Mi nombre es Marco Angarita Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara. El 26 de noviembre, siendo las 12.20 del mediodía, recibimos el llamado de unas personas donde nos informaban del incendio vehicular, una casa rodante, la cual se había incendiado. Nos dirigimos tres unidades y la Policía Nacional al sitio donde nos informaban. Es cerca una escuela que se llama Santa Bárbara. Hicimos presencia, pues, afortunadamente los compañeros de ellos, porque son cinco casas rodantes que vienen con ellos, lograron controlar las llamas y sacar a la señorita del carro. Fue llevada al hospital en un mototaxi por la situación de las quemaduras que sufrió en ese momento. En el hospital se hizo todo el procedimiento y de ahí fue enviada hacia Bucaramanga, donde se encuentra hoy en el pabellón de quemados en el hospital universitario. Desafortunadamente fue bastante las quemadas, según nos comentan los familiares y amigos de ella. Dicen que puede ser más de un mes su recuperación, porque fueron quemaduras de segundo y tercer grado. Acá en Barichara se les pudo colaborar, se hizo el enfriamiento del carro, y en estos días se les va a colaborar también con unos equipos de extintores, ya que fueron todos descargados, entonces se les está haciendo esa ayuda. También se les hizo una ayuda acá con un bingo, que se hizo acá con las personas acá de Barichara, y le están ayudando porque la situación de ellos es muy crítica, porque no contaban con recursos en ese momento, ni un seguro especial. Afortunadamente el hospital de Barichara y en Bucaramanga le están ayudando, y creo que por el medio de la embajada también están consiguiendo cómo ayudarle a esa familia, ya que desafortunadamente ocurrió ese hecho acá en Barichara. Ahí con la policía se les hizo las recomendaciones de no manipular esas estufas dentro de sus carros, porque es un peligro. Ellos nos decían que nunca habían tenido una situación, pero desafortunadamente hoy ocurrió en ese sitio, y ojalá Dios que no se nos vuelva a presentar. Son tres personas que viajaban en ese carro, en esa casa rodante, pero afortunadamente fue solamente la señora la que sufrió esas quemaduras. Estamos haciendo todo lo posible también por ayudar en muchas formas acá en Barichara, porque creo que la recuperación va a ser muy larga, entonces toca colaborar en lo que más se pueda. Muchas gracias.